hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer pero lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta primera quincena del mes de febrero hoy igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti cáncer se está en un proceso y tienes varias cartas salieron estas cartas en un proceso donde estás trabajando mucho con y transformar tu energía con cambiar tu energía o con cambiar algo de ti en la carta de loco lo que me habla mucho es la carta de loco y la justicia y la templanza obviamente estos son los arcanos mayores son las cartas un poquito más potentes con más sabiduría que son son arcanos mayores y lo que me habla de estas cartas tiene que ver con el equilibrio tiene que ver con el trabajar con el trabajar en ti con el trabajar con la relación con el otro el transformarte a través del otro el transformarte a través de ti es curioso porque me hablan mucho como ésta está trabajo en dualidad porque lo que me está diciendo que la templanza la templanza no se alcanza a percibir pero tiene un planeta como de color oscuro y un planeta como como si fuera una estrella no una estrella oscura y una estrella brillante en este caso lo que veo aquí tiene que ver con encontrar a la sabiduría entre tu luz y tu oscuridad el equilibrio se encontrar tu equilibrio entre lo material espiritual entre las emociones la lógica entre lo que haces lo que piensas lo que dices tal cual y transformarte mucho o más bien transformarte en un nuevo tú encontrar con la carta de lo que me habla mucho como de sientes que de alguna forma están algo ya se acabó o algo se está acabando en tu vida puede ser que se esté cerrando un camino se esté cerrando un capítulo o estás poniéndolo al fin a muchas situaciones que pueden haber sido traumáticas o pueden haber sido complicadas en tu pasado las estás transformando en luz los estás transformando en amor es curioso porque con el arte de oros siento como que estás desconectando de algo como si hubieras estado conectado es que me habla mucho cuando voy a esta carta de las de oros y me habla de situaciones que tienen que ver con con que dios el universo los ángeles como le quieres llamar tus guías o tu conciencia superior te están cambiando o estás como si estuvieran cambiando una plantita de una maceta a y hacia la tierra tal cual a conectar mejor con la tierra y siento como que te están ayudando a cambiar algo en ti o a ponerte en otro lugar para que sigas aprendiendo el 4 de bastos y yo siento que de alguna forma es que estás estás trabajando mucho siente como que estás trabajando mucho o en pareja porque tienes pareja porque obviamente no puedes trabajar en pareja si no tienes pareja estás trabajando en pareja o en familia o en algún grupo o alguien que te está ayudando puede ser una ayuda espiritual puede ser una ayuda de pareja porque incluso la carta de la justicia malo mucho de matrimonios que se están apoyando mutuamente puede ser también y maestros que verán es que siento como que alguien viene a ayudarte puede ser un guía espiritual también porque el 4 de copas me habla mucho de recibir ayuda y el cabello de copas es como alguien que viene con intenciones buenas románticas amorosas con la carta de loco también es posible que venga es que me hablo mucho como de un guía un guía porque el loco tiene que ver también con la conexión como con el más allá con el otro lado y el caballero copas viene siendo como ese ese mensajero de hecho los caballeros y muchas veces serán la parte de guerreros serán mensajeros entonces siento como que viene alguien ayudarte a tu guía te está ayudando a que tú encuentres es que yo siento como que estás conectando mejor con la energía de la tierra estás conectando mejor con tu luz estás mejor conectando mejor con tu oscuridad o sea entendiendo esta dualidad yo siento yo veo muchas personas que son muy duales digo obviamente todas las personas somos duales tal cual pero que algo tienes cáncer que estás en algunos momentos trabajas muy 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 pero muy fuerte con la energía femenina y algo tienes algo hay algo especial en ti porque porque estás aprendiendo a manejar fuerte de las dos formas y en manera equilibrada y qué diferencia hay entre las demás personas si tú en ese sentido tú estás aprovechando esta siento como que traes una y es que ahí obviamente se necesitaría ver como tu carta natal porque traes como dones que te permiten trabajar en estas dos energías porque normalmente digo este digo digo normalmente cuando la energía está bien la energía los hombres trabajan un poquito más energía masculina aunque tienen su energía femenina y aunque aprendan a conectar con ella aunque aprendan a trabajar la valla conectan un poquito más con la energía masculina y viceversa las mujeres conectan un poquito más con energía femenina aunque tengan su energía masculina y aunque la necesiten en cierto momento puntual claro porque los dos todos somos seres duales de las dos energías tal cual pero en este caso lo que siento es que tú estás trabajando mucho en ese equilibrio pero son igualmente potentes esa luz y su oscuridad en ti o esa energía femenina esa energía masculina en ti es posible que estés trabajando por ejemplo con tus linajes con tu con con toda la fuerza es que yo siento que traes y trae un linaje de guerreros puede ser de guerreros hay gente sin miedo me están diciendo porque aquí la carta loco te habla mucho de una persona que no siente miedo o que no siente que no siente emociones en el sentido limitante sino aprovecha sus emociones o aprovecha su conocimiento o aprovecha que no siente miedo para ir al calor de la batalla o para ir a enfrentar retos lo que te dice acá también el cabello de copas es un personaje que está conectado desde el amor es posible que estés conectando con un nuevo guía que te va a ayudar mucho es curioso porque aquí tienes templanza y tienes justicia estás trabajando mucho desde desde el principio de la justicia desde el equilibrio también y el cabello de copas lo que veo es que estás trabajando mucho con energía de amor con energía puede ser energía de dragón puede ser energía angélica un poco angélica y no arcángélica con tus guías del cual y siento que de alguna forma te estás como como conectando o queriendo conectar mejor con con tu tierra el cual o con la tierra estoy trabajando mejor con cuarzo sobre todo veo mucho amatista aquí está amatista veo como esa conexión entre y me hablo mucho como una piedra amarilla puede ser ojo de tierra otro ojo de tigre también puede ser obsidiana y amatista puede ser amatista ojo de tigre no sé si estás trabajando mucho desde el lado mental porque la matiza tiene que ver con eso con el lado mental es que lo que siento que es como que está sanando muchas cosas muchas cosas desde la conexión a tierra y lo que veo aquí simplemente es estar recibiendo ayuda para poder seguir creciendo seguir creciendo como personas seguir sanando y obviamente sanar tu mente sanar tus emociones sanar todo lo que eres tú para de alguna forma encontrar es que siento que la con justicia la templanza de lo que te dicen es como ten paciencia ese trabajo que estás buscando esa esa oportunidad que estás buscando ese contrato que estás buscando ese cambio que estás buscando va a llegar va a llegar no 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 te desesperes la carta de la templanza tiene que ver con él desarrollarte en este sentido aprender tener paciencia aplicar tus conocimientos seguir obviamente luchando porque siento vuelvo lo mismo siento que en tu linaje ha habido muchos guerreros y puede ser en tus vidas pasadas puede ser también en tu en tu linaje o sea de tu familia ha habido muchísimos guerreros son mucha gente sin miedo de enfrentar los retos de enfrentar la situación como es de por no es piensa en la tierra decir vamos a vamos a seguir avanzando vamos a seguir buscando soluciones vamos a seguir trabajando esforzándonos para seguir alcanzando nuestras metas y siento que de alguna forma también puede ser que dentro de tus ancestros venga un ancestro ayudarte o empieces a conectar mejor con tus guías porque sí siento que la carta de loco y el caballero copas tiene que ver con esa ayuda que está recibiendo esa ayuda para sanarte esa ayuda para tener más claridad esa ayuda para encontrar oportunidades de trabajo y sobre todo para seguirte desarrollando siento que estás como desarrollando también una parte muy espiritual y trabajando con temas espirituales trabajando con el aura trabajando con la canalización trabajando con los sueños trabajando con energía trabajando con las plantas trabajando con la luz en general y lo que te dicen aquí es y vas a encontrar o sea viene a tu vida ese crecimiento que tú has estado luchando y tú has estado esperando y sobre todo viene esa esa capacidad de conectar con tu riqueza con tu abundancia la justicia es como a esa capacidad de que la justicia divina te sonríe tal cual y de alguna forma estás como encontrando ese equilibrio ese equilibrio entre lo divino y lo material y sobre todo sabiéndote por dónde mover sabiendo dónde dónde estás en esas oportunidades o cómo aprovechar esas oportunidades cómo aprovechar tus dones cómo aprovechar el conocimiento que tú ya tienes creando también incluso esas esas nuevas oportunidades de trabajo lo que sí siento es como que viene algo nuevo totalmente nuevo para ti porque tienes la carta del loco la carta del loco es como un nuevo ciclo que inicia que obviamente si estás cerrando muchas cosas de tu pasado como sanando o simplemente ya dándole la vuelta a la página de 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 ciclos del pasado transformando todo eso en sabiduría en parte de tu historia y simplemente se acabó que ya esa historia que que pasó ya no te limite y de alguna forma aprendiendo escribir una nueva historia pero sobre todo lo que siento con la carta del loco tiene que ver con un nuevo comienzo no comienzo en una nueva y siento como que puedes estar también un despertar espiritual puede ser y con esta carta del loco conectar mejor con tu intuición conectar mejor con el otro lado conectar mejor con ciertas terapias conectar mejor con tu energía que te van a permitir de alguna forma aprender a tomar mejores decisiones y lo que siento que es que la carta del loco y en los de oros y te veo muy creativo muy creativo y obviamente sé que te está costando un poquito de trabajo y materializar pero creo que tu creatividad y tu energía porque incluso la carta del loco también me habla mucho de tener mucha energía y siento como que vienen muchos cambios a tu vida estás cambiando muchas 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 cosas pero desde el amor y eso te va a ayudar mucho a entender y puede ser que estás trabajando vuelvo lo mismo en equipo en pareja con la familia o negocios familiares o con algún amigo que te está recomendando en un trabajo o con tus compañeros de trabajo que estén como alcanzando alcanzando esas metas que tú que tú necesitas o que el departamento necesita para seguir creciendo y siendo como ésta es un aprendizaje pero sobre todo y eso es como en este equilibrio entendiendo también lo que puedes aprender de otros lo que puedes aprender de como de la experiencia del otro me están diciendo y el aprender de la experiencia del otro junto con tu experiencia estás como integrando muchas cosas yo siento que integras estás integrando muchas cosas y sobre todo estás como entrando en una nueva vibración donde te va a permitir tener más creatividad y obviamente explotar la de aprovechar de esa de esa creatividad para generar recursos para generar trabajo para generar cambios y lo que va aquí con la carta del loco vuelve a lo mismo tiene que ver con cambios que vienen incluso de manera repentina donde sientes que se está acabando se está acabando como tu camino que ya no sabes para dónde ir ya no sabes qué hacer y de pronto viene un está una etapa como de iluminación donde todo se te revela donde puede ser a través de los sueños a través de la visión a través de tus guías a través de la meditación a través de la terapia encontrar qué es lo que quizás no lo que estaba fallando aunque puede ser que sí qué es lo que estaba fallando o que te estabas equivocando o cómo mejorar más que nada es como cómo mejorar cómo utilizar tu creatividad vuelve lo mismo para encontrar un nuevo camino o para seguir adelante sin miedo para superar ciertas etapas yo siento que viene superando muchísimas etapas y vienes incorporando mucho conocimiento en ti mucha sabiduría en ti pero sobre todo vienes a algo totalmente nuevo el loco y el es de oros te están hablando de cambiar incluso de puede ser de trabajo de giro de trabajo puede ser también de a cambiar de lugar de trabajo a algo donde te vas a desarrollar mejor muchísimo mejor y donde vas a seguir creciendo hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego